La enfermera valenciana del Hospital La Fe, Rose Morant, ha recorrido diferentes zonas de Senegal con el grupo de bomberos Bombers Belmont, donde han dado clases de primeros auxilios y otras cuestiones de emergencias en las asociaciones que carecían de recursos y en los barrios más desfavorecidos. Estuvimos 10 días en Senegal. Primero estuvimos en Dakar, en la periferia, dando formación sobre todo en materia de primeros auxilios básicos. Luego, la formación la extendimos a un poblado de Zinginchor, dentro de Senegal, al sur, y ahí sí que nos centramos más en tema de politrauma, por otro lado, soporte vital básico y BIES. BIES significa Boca de Incendios y Extinción. Ahí se encargaba esa parte los compañeros. Y nos daban formación más de emergencias en cuanto a qué hacer en caso de una emergencia, si hay un incendio, cómo usar los extintores... Entre la citada formación se han realizado simulacros y se han impartido, entre otras técnicas, métodos de reanimación cardiopulmonar, uso de extintores, inmovilización y movilización, hemorragias y BIES. Pues bueno, es gente que se dedica mucho al campo y a la mano de obra. Entonces nos comentaron la necesidad, sobre todo, de cómo actuar ante casos de pérdidas de conocimiento, lipotimias, síncopes, etc. Y por otro lado también, como recientemente tuvieron un incendio en la Universidad de Zinginchor, ahí no sabían cómo actuar. Entonces hubo muchas intoxicaciones, también comentaban que había muchos familiares que sufrían paradas cardíacas, no sabían qué hacer. Ni siquiera los propios sanitarios de la zona tenían las competencias necesarias para poder ayudar a esa persona. Entonces vimos esa necesidad y en esos casos es donde más nos pidieron. Los cursos ofrecieron a gran parte de la ciudadanía, desde gente local hasta los propios sanitarios de la zona. A todos, empezando por la gente local. Luego dimos unos días formación a la universidad en sí. Asistieron profesores, asistieron sanitarios, tanto de enfermería como de medicina, incluso auxiliares. Asistieron gente de seguridad, de los cuerpos de seguridad de la universidad. Luego los últimos días nos fuimos al Parque Central de Bomberos de Zinginchor y ahí dimos formación específica a los bomberos. Entonces hemos intentado abarcar un poco desde la gente de allí, de la local, hasta gente profesional. Pero no solo ellos aprendieron cosas de Rose, sino que el aprendizaje fue mutuo. Enriqueces mucho por el tema de que allí los materiales y los recursos que hay son muy escasos. Entonces, con los recursos que tienen allí, aprendes un poco a ingeniártelas para hacer lo mismo que harías aquí, en cuanto a la asistencia. Aunque ha sido un viaje no olvidable, la enfermera valenciana ya ha vuelto a su rutina y ya está preparando el siguiente viaje de ayuda humanitaria.